Música Dentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borrete a mi triste derrota Y ahora te vas a saber Todo lo que no pude llorar en tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? A un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borrete a mi triste derrota Policen 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 Ya ahora te vas Sabiendo que no pude llorar en tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no pude llorar en tu alma Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? A tu un día Y ahora te vas Sabiendo que no pude llorar en tu alma Sabiendo que no pude llorar en tu alma ¿Quién llorará por ti como yo? ¿Quién llorará por ti como yo? Un día Un día Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Todo el mundo Ay, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón Yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 mi amor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón Ay, 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 mi amor Yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ven ese coro fuerte otra vez Todo el mundo, allá atrás, viene Ay, 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 mi amor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón Ay, 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 mi amor Yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Ni tú que sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ve, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Ya ve, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Diciendo que no puedo estar sin ti Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame 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 o alargame Las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame Las alas Respeta solamente Al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe Que soñaste Y en mí En mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Y sueñame Y sueñame De vuelta a la rutina Nos vestimos Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Que pesa cada día Los recuerdos Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin piedad Y de pronto Y de pronto Me pongo a pensar Que si nos quedaba Como un día Si mañana Acaban nuestros días Y si no te he dicho Suficiente Que te adoro La vida Que si nos quedaba Como un día Y si no pudiera Hacerte más El amor Si no llego A durarte Y nadie Puede Aguarte Más Que no Tarde Muere Lento Y las horas Me consumen Estoy Encioso Por volverte A ver No puedo Comprenderlo Como fue Que la costumbre Cambió nuestra Manera De querer Y la Melancolía Me ataca Por la espalda Sin piedad Y de pronto Me pongo A pensar Que si nos quedaba Un poco Bien Si mañana Acaban nuestros días Y si no te he dicho Suficiente Que te adoro Con la vida Y si nos quedaba Un poco Bien Y si no pudiera Hacerte Más Del amor Si no llego A jurarte Que nadie Puede Amarte Más Que yo Nadie Sabe En realidad Qué es lo que Tiene Me pidió Hacerte Me díaz Más 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 Y si no te dices suficiente que te adoro con la vida, que se nos queda un poco bien, y si no pudieras hacerte más el amor, si no llego a jurarte que nadie puede amarte más que Dios. Y si no te dices suficiente que te dices. Se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Neste momento No es posible Que no fondo Do seu peito Seu coração Não tenha lágrimas guardadas Pra derramar Sobre o vermelho Derramado No azul das águas Que você deixou Machadas Seus netos vão Te perguntarem Em poucos anos Pelas baleias Que cruzavam oceanos Que eles viram Em velhos livros Ou nos filmes Dos arquivos Dos programas Mais vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio Em sua boca Vai te levar de volta A uma área Púbia louca De uma cauda exposta aos dentes Em seus últimos momentos Relembrada num troféu Em forma de afão Não é possível Não é possível Que você Suporte a barra Eu sei que eu sou de seu agrado Eu sei que eu sou de seu agrado Eu sei que eu sou de seu agrado E despeguei E o cuero comentei E o cuero comentei Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llegará a ver al banano Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja al banano Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llegará a ver al banano Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banano Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banano Y va la miel de mi vida Búscame como abeja al banano Quédeme como abeja al banano Y una mañana al despertar La noche de trabajo en tu vida Quédeme Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Quédeme Lávelo, lávelo, bajo el cielo Amamos toda la vida Quédeme solamente una vez La noche de mi vida Quédeme La noche de mi vida Y una mañana al despertar La noche de trabajo en tu vida Quédeme Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Quédeme Lávelo, lávelo, bajo el cielo Amamos toda la vida Y no encuentro un corazón que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta, llega la veja al pañal No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en una mujer de tu corazón Y la libertad seguro no la quiero Si se me contigo Deja a mi lado a este amor A mi lado a este amor Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Tú mejor sabes Has dejado en la que todo es mi sentido En esa prueba el motor Que genera los latidos Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en la que todo es mi sentido Y en la que todo es mi sentido Y en la que todo es mi sentido Que te quedes a mi lado Inventaré los latidos Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en una mujer de tu corazón Y en una mujer de tu corazón Y en una mujer de tu corazón Y la libertad seguro no la quiero Deja a mi lado a este amor Atado a este amor ¡Avízo! Mira lo que has hecho que he caído En una mujer de tu corazón En una mujer de tu corazón Y en una mujer de tu corazón Y la libertad seguro no la quiero Deja a mi lado a este amor Deja a mi lado a este amor De tanto correr por la vida sin fenómenos No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Me engañé sin saber que era yo quien ven De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Cuando era un chiquillo Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Y así en tus ojos Me olvidé de vivir Y así en tus ojos Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Porque la verdad Esmascante Sin dolor Yo quiero que estás En nuestros cielos No mar o me alcanzas Si estás No sabes que amor Quiero que eres No sé lo que estás 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 El cinto de cristal sin esa estrella El gato que está Cristo en el sol Nunca es herida Cristo en el sol Mas siempre serás Eliminar La vida clara De vida en fe El gato que está La oscuridad Semana Salmon 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 La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Cla, la, 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 la. Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña Ángel ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mira, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mira, hoy serás mi hermosa Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate Entrégate Abre los ojos y no me hagas sufrir No te das cuenta No te das cuenta Entrégate Entrégate El gran secreto de tu piel Entrégate No te das cuenta 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 Encienden si es que acaso Le quieres Romero Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpica Y sin saber Es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico El verde menta de todos O le pido un pancho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime por qué está Mi amor en tu amor Como frío, frío, frío Como el agua del río O un poco caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que caiga Tibio, tibio Y seduciente Si es que acaso Le quieres Tú eres el farolito Y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras Tibio Tibio, tibio, tibio Mi bien Como un beso que caiga Y seduciente Si es que acaso Le quieres República Dominicana Te quiero Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar, yo me perdono y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te amo Pero te amo Te amo, te amo Todo día por la carretera, noche y madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más, hoy dos de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suena Yo sé, siempre en esa carretera Ando adelante pienso en ella Ya pinté mi parachoque un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve mi enviador desliza Baila el paraprisa La negra de mi corazón Loco por la luz de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en búsqueda Corazón te han disparado Pero yo voy contra No me arriesguen más Ya sé Lo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque En corazón En nombre de ella Ya no te lo voy contra Yo no te lo voy contra Meto la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me hagas de marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya aquí viene para choque un corazón El nombre de ella 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 Música 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 empathetic Gracias. 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 Gracias.